Bueno, sean todos muy bienvenidos a esta presentación de la Sociedad Cooperativa Metanano Biotech, una sociedad médica en donde lo que estamos buscando básicamente es que nosotros empecemos a darle a la comunidad médica los siguientes beneficios, como es una educación médica de vanguardia, como es el tener beneficios fiscales que permitan incrementar sus ingresos hasta en un 20%, y que ustedes vean que hay opciones para, en lugar de seguir trabajando más, como hemos creído durante tantísimo tiempo, aprendamos a trabajar inteligentemente a través del tercer pilar que nosotros manejamos en esta sociedad cooperativa, que es la educación financiera y el área de nuevos negocios. Estos tres pilares que ustedes están viendo es el hacer de esta Sociedad Cooperativa de Médicos Especialistas, sino que están enfocados en buscar una opción diferente para la atención de vanguardia en sus pacientes. ¿Quiénes somos? Ya les decíamos, somos un grupo de profesionales de la salud que a través de cursos con temas totalmente innovadores capacitamos a médicos y personal de salud en el uso de nuevas tecnologías y técnicas diagnósticas con sustento basado en la nanotecnología aplicada a la salud. Y también proponemos una nueva praxis médica mucho más ágil, preventiva, participativa, personalizada y eficaz en el resultado y beneficios tanto del médico como de los pacientes. Y por último, esto le permite al médico emitir un diagnóstico metabólico oportuno y presuntivo en la prevención, control y rehabilitación de diversos trastornos metabólicos y o crónicos degenerativos, que nosotros sabemos que cada vez es más claro que en la medicina del siglo XXI, la medicina tiende a ser básicamente integrativa, en donde eso nos está llevando a formar comunidades de co-working entre las diferentes especialidades de los médicos y esto pues evidentemente redundando en un beneficio, les repito, tanto al médico como al paciente. Espero que en esta explicación que voy a tratar de que sea muy breve, ustedes puedan tener la confianza de que esta iniciativa que nosotros hemos creado, la única finalidad que tiene es que el médico sea un profesional que dentro de todas las instancias que estamos buscando manejar, encuentre un soporte en esta sociedad cooperativa que tanta falta nos está haciendo y que por años nosotros hemos estado trabajando bajo altísimos niveles de estrés como ahorita ustedes lo van a ver y por eso es que estos tres pilares nosotros decidimos estarlos trabajando y proponiendo a la comunidad médica. Este es el organigrama de la sociedad cooperativa, no me detengo mucho, ustedes pueden irnos conociendo y donde ustedes verán que el único interés que nosotros tenemos es que tengan ustedes un equipo que los esté soportando y donde ustedes sientan la confianza que puedan estar teniendo una praxis médica mucho más ágil y sobre todo estar recibiendo un incremento con el mismo esfuerzo que estamos haciendo, un incremento en los beneficios y en donde nosotros también sabemos que si alguien sabe de lo que es vivir bajo estrés y bajo persecución fiscal, pues somos el gremio médico. Tenemos el área médica, tenemos el área administrativa y tenemos el área fiscal que son los que le dan soporte a estos tres pilares que les mencioné en un principio. La sociedad cooperativa Metanano Biotech es una sociedad legalmente constituida en donde nosotros tenemos el alta ante la Secretaría de Hacienda, de Administración Tributaria, el SAT, donde también tenemos nuestra alta de registro en el registro público de la propiedad y del comercio y también estamos registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía. Estos son algunos de nuestros documentos legales que transparentemente les presentamos con la finalidad de que ustedes vean que esta es una propuesta altamente seria y confiable. Nuestras oficinas matricen la ciudad de Monterrey, en donde ustedes también pueden estarnos visitando para que se den cuenta que hay un espacio donde nosotros estamos creando esta propuesta para todo México y en algunos otros países que ya no las están pidiendo. Voy a repetir nuevamente, nosotros tenemos tres pilares o tres áreas de servicio. Uno es el de la educación médica continua. El pilar número dos es el de la asesoría y cobertura fiscal, donde aquí hay una información bastante, bastante interesante, bueno, en los tres. Y desde luego el tercer pilar que sería la asesoría y consultoría de nuevos negocios. Nosotros hemos creído que a través de trabajar mucho lograremos mucho. Nosotros ahora estamos rompiendo estos paradigmas y estamos creyendo firmemente, porque así lo estamos experimentando quienes estamos en esta reunión y los médicos que ya están con nosotros, que se trata de trabajar más inteligentemente y una de las cosas es rendir y aumentar nuestros ingresos, optimizando con la asesoría y cobertura fiscal, con la asesoría y consultoría de nuevos negocios y desde luego a través de un modelo de atención médica como lo que les hablé al principio, donde tengamos diagnósticos mucho más integrales, mucho más oportunos en tiempo y en forma, pues logremos nosotros realmente que nuestro tiempo nos rinda un 30, 40 por ciento más haciendo lo mismo, pero con un mayor incremento. Voy a empezar con el pilar número uno, que sería la certificación o el área de educación médica continua. Nosotros para esto tenemos ya un curso en donde estamos hablando de un tema que está muy olvidado, que es el tema de la inflamación. Lo escuchamos ahora mucho en la pandemia, el tema de la inflamación crónica, es a la que nos estamos refiriendo y que cada vez se está cobrando más importancia por ser el lecho generador y el que está sosteniendo todas las enfermedades o la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas a las que nos estamos los diferentes médicos especialistas enfrentando en el día a día. Este es un curso que está, o esta certificación está dirigida principalmente a médicos y profesionales de la salud. En este modelo de educación médica continua, nosotros tenemos temas muy innovadores, como es el aprender a dar junto con el diagnóstico integral que estemos manejando y la semiología que todos traemos de base desde la formación académica, el capilaroscopio, que es para nosotros un instrumento que hemos rescatado del área de la medicina de reumatología, de la especialidad de reumatología, en donde el capilaroscopio se estaba manejando básicamente para el síndrome de Reina y que ahora nosotros hemos visto que tiene una aplicación extraordinaria a partir de que también hemos encontrado que tuvimos una gran importancia diagnóstica cuando se determinó a través de las necropsias de los médicos italianos que encontraron que las causas de las muertes por coronavirus eran las microembolias o los microinfartos. Ahí es donde nosotros volvimos a ratificar la importancia que la capilaroscopía pudiera entrar dentro de la praxis médica de todas las áreas para que nosotros pudiéramos estar haciendo una verdadera medicina predictiva a favor del paciente a través de esa parte distal de la micro, que es la microcirculación capilar y donde verdaderamente están engendrándose los problemas de salud. Esta certificación está avalada por Universidad y por la misma Sociedad Cooperativa Metanano Biotech y también nosotros les invitamos a que tengan ustedes una membresía anual como socios integradores de Metanano Biotech y puedan estar recibiendo todos estos beneficios. nosotros estamos también dándoles la oportunidad que al estar ustedes como socios integradores de esta sociedad cooperativa puedan tener ustedes protección jurídica y una asesoría fiscal como pocas veces nos dan a los médicos. Nosotros ahorita, por el hecho de que ustedes están aquí con nosotros, queremos regalarles un diagnóstico fiscal para que, ojalá que ustedes estén bien, pero la verdad es que todos hemos tenido que pasar por una revisión y una corrección de nuestra área fiscal para poder estar con la tranquilidad de que ante el SAT estamos ya perfectamente en orden y que además el hecho de que nosotros estamos, ahorita les voy a explicar esta parte del área fiscal, estemos teniendo también un ahorro considerable en nuestros impuestos con la tranquilidad de estar protegidos jurídicamente por esta sociedad cooperativa y donde podemos disfrutar más de nuestros ingresos que generamos con nuestra práctica médica y evidentemente también el aprender a diversificar nuestros esfuerzos, no que nosotros los estemos haciendo, sino que nuevos negocios sean también una forma en que no estemos dependiendo totalmente de nuestro trabajo y que no estemos apostando todo a una sola actividad que es nuestro ejercicio profesional, sino también tener la tranquilidad que vamos a aprender a generar ingresos pasivos sobre todo que nos van a estar ayudando a incrementar nuestro patrimonio y cuidando nuestros ingresos. Voy a hablar de la estructura del curso. En la estructura del curso nosotros estamos ahorita manejando dos fases. Una fase sería de tres días presenciales, dos días teóricos y un día de capacitación totalmente práctica para aprender a hacer un diagnóstico metabólico integral y para hacer esta práctica de la capiloroscopía que es sumamente sencilla pero es altamente informativa de lo que nos arroja para nuestros pacientes. Y luego tendríamos una segunda fase que es un seguimiento a distancia con sesiones quincenales durante tres meses en donde se hablan de reportes clínicos que sería como una retroalimentación que haríamos con todos los integrantes para que con eso también nosotros pudiéramos estar aprendiendo de los casos clínicos que presentan nuestros compañeros. Esto también déjenme decirles que estamos ahorita abriendo otra oportunidad, otra opción que sería el de estar haciendo los cursos de manera presencial, puesto que estamos también con esto dando la oportunidad a la mayoría de los médicos que están tan saturados, sobre todo jornadas médicas acumuladas de fin de semana o también para que no estuviéramos con dos o tres días alejados de nuestra consulta sino nosotros también estamos abriendo la posibilidad de que estos cursos estén dando vía online. Y si usted está interesado en esta segunda propuesta, con la persona que le invitó vamos a estar detallando los días en que estaríamos empezando a abrir estos cursos para que otra vez no nos alejemos de nuestra práctica médica y estemos entrando a esta vanguardia que nosotros estamos proponiendo con estos temas que ustedes se van a dar cuenta que son totalmente novedosos. Esto también es una imagen en donde nosotros hacemos como asistencia social. Tenemos cada inicio de mes una sesión en donde estamos asesorando a las personas que están buscando una especie de orientación y donde, bueno, también nosotros con esto los médicos que estamos integrando estos paneles de consulta, no tanto de consulta online sino sería más bien como de asesoría y un poco de educación en salud a población abierta. Este es el temario del curso de los tres días. De todos modos estamos nosotros integrando estas dos fases en estos cursos online que les estoy manejando y donde estamos viendo también más allá de la epidemiología oficial, sí, estamos hablando de conocer las verdaderas causas que siguen sosteniendo a las enfermedades crónico-degenerativas y donde nosotros estamos viendo que a pesar de nuestros esfuerzos los pacientes sigue la historia natural de la enfermedad. Quizás la detenemos un poco, pero llega un momento en que ya las herramientas se nos acaban y nosotros nos damos cuenta que cuando aprendemos a conocer realmente las causas que van a nivel bioquímico de inflamación celular, de la inflamación crónica y de todos los temas que ustedes están viendo aquí, conocer por ejemplo algo tan sencillo como la báscula de bioimpedancia y que es increíble los datos que nos arroja estas básculas por ejemplo para detectar ahorita nos sorprendemos que quizás yo creo que sería tan importante que se abrieran líneas de investigación una cantidad increíble de grasa visceral, hígados graso que solamente con las ecografías las estamos confirmando y que eso nos está llevando a entender que vamos a empezar a ver en no muy lejano tiempo un verdadero problema de cirrosis hepática no alcohólica por ejemplo en el tema de los capilares les decía hace un momento estar viendo como los problemas de la microcirculación capilar ahí donde hay tanto silencio por parte de nuestro cuerpo y sin embargo se están gestando verdaderos problemas de salud en el paciente aprendemos a evaluar tejidos, aprendemos a evaluar hallazgos que solamente después por gabinete o por laboratorio estamos confirmando en fin, este sería como el temario y este sería el seguimiento todo esto también lo estamos integrando en estos cursos online y en donde todos los desequilibrios redox, todos los desequilibrios que estamos viendo por ejemplo en la red mitocondrial en la microbiota, en el tema del microbioma en el tema por ejemplo que tenemos ahora muy importante del corum sensing en donde estamos viendo que esta es la razón por la que nosotros al no haber comprendido antes el corum sensing o esta forma de comunicarse que tienen las bacterias y los virus es como nos están haciendo que presenten los pacientes esa resistencia a los medicamentos y bueno de tal forma que al estar conociendo ahora estos secretos que pudiera decir que no nos hemos puesto mucho en atención estarlos atendiendo hay un tesoro de información que los pacientes nos dan y que conocer esta información definitivamente a los médicos nos permite tener herramientas de atención de vanguardia que nos permite número uno, tener una atención totalmente diferenciada y que eso nos permita que nuestros consultorios empiecen a distinguir como lo que también se conoce en la Universidad de Harvard lo que serían las propuestas Océano Azul ¿qué significa? que cuando nosotros tenemos una consulta igual a todos los médicos de nuestras diferentes especialidades pues bueno pareciera como que hay una competencia cuando nosotros empezamos a tener esta información y empezamos a dar una consulta una atención totalmente diferenciada y el paciente lo ve, lo siente entonces evidentemente nos empieza a separar del resto de los médicos que puedan estar dando la atención de la misma especialidad pero yo estoy agregando elementos de valor que me van a marcar como un médico totalmente vanguardista y que estoy dando lo último de la información en beneficio de los pacientes entonces esto es el capilaroscopio como ustedes ven es un instrumento con un lente muy potente es un método de diagnóstico no invasivo no doloroso y en donde en cinco minutos nosotros podemos estar haciendo un complemento de nuestra investigación les voy a poner este pequeño video para que ustedes se den cuenta lo que nosotros aprendemos en esta certificación aquí donde ustedes están viendo estos son los capilares lo que estamos viendo es la zona unguial de dedo medio, mano derecha y en donde ustedes ven por ejemplo en los capilares cómo está la microcirculación presente y esto definitivamente nos ayuda ya conociendo lo que en la certificación nosotros vemos por ejemplo aquí están viendo en este capilar que estoy señalando con el cursor cómo se ven toda la microcirculación y es lo que nosotros estamos explicándonos por qué esta microcirculación en todos los órganos obviamente está presente y esto nos lleva a entender por qué quizás el tratamiento ha sido lento en sus resultados pero cómo nosotros también podemos potencializarlo esto les digo es de menos de cinco minutos y en donde nosotros también podemos estar estudiando todo lo que es el contexto de los tejidos de los capilares y esto pues evidentemente nos va a ser totalmente diferentes al resto de los médicos que estén atendiendo en nuestra área de especialidad estos por ejemplo son algunos hallazgos que vamos a aprender a identificar este por ejemplo pues es una cándida nosotros aquí tenemos por ejemplo una zona de acidez y demás que bueno esto es parte de lo que vamos a aprender a identificar los tejidos las zonas de tejido vamos a poder atender o ver con muchísima anticipación por ejemplo zonas de colesterol de triglicéridos aún antes como es en este caso aún antes de que el laboratorio nos pueda estar dando los datos estas son algunas otras imágenes que por ejemplo también en esta comunidad de médicos nosotros podemos estarnos compartiendo para estar haciendo nuestro ojo más experto y poder estar anticipándonos también porque muchos pacientes de estos por ejemplo algunos les hemos encontrado aunque ellos nos los nieguen en el interrogatorio adicciones el capilaroscopio nos ha denunciado que efectivamente si hay un tema que el paciente nos oculta y nosotros ahí lo podemos detectar lo mismo el contacto por ejemplo con material tóxico que eso me puede estar explicando qué es lo que hace que mi paciente no me puede estar respondiendo adecuadamente al tratamiento muy bien ahora espero que esto haya sido un poquito claro para ustedes que realmente el hecho de estar teniendo nosotros este tipo de información a favor del paciente por eso les decía que a los médicos nos hace ir mucho más profundo inclusive verlo que el médico el paciente puede estarnos negando y que nosotros podemos detectar de una manera sencilla rapidísima y en tiempo real ¿sí? bueno vamos ahora a ver el pilar o el beneficio número dos que es el tema fiscal este de que se trata básicamente nosotros lo que lo estamos es invitando a ustedes es que sean parte de esta sociedad cooperativa para que esta figura jurídica les pueda dar a ustedes la protección como socios integradores de esta sociedad cooperativa y en donde ustedes puedan bancarizar sus ingresos y ustedes puedan estar en lugar de estar pagando el 30 a 35 por ciento de impuestos ustedes realmente van a estar pagando un 10 por ciento ¿sí? y ustedes van a estarse ahorrando de un 20 a un 25 por ciento esto cuando ustedes lo pueden ver no tiene precio porque el hecho de que ustedes puedan estar disfrutando ese incremento ¿sí? de ahorro en los impuestos y de una manera totalmente legal y transparente nos hace estar tan tranquilos y eso es lo que nosotros hemos visto que ayuda mucho a los médicos porque usted ya no tiene que andar comprando a nombres de terceros ninguna propiedad usted puede seguir teniendo ese derecho que el ser socio de esta ser parte de esta sociedad cooperativa le permite a usted estar recibiendo este tipo de beneficios si usted está interesado podemos tener una reunión le decía para que tenga una mayor información y usted se dé cuenta que realmente ese incremento ese incremento en sus ingresos es por ese ahorro que usted hace de esos impuestos que bueno nosotros sabemos que muchísimas veces los médicos lo tenemos casi siempre guardados como decían los abuelitos abajo del colchón estamos pidiendo a los pacientes el pago en cash ya no hay necesidad de eso o sea y eso da una tranquilidad en el trabajo de una forma que usted no se puede imaginar porque simple y sencillamente usted lo que está recibiendo es el amparo legal de una sociedad cooperativa que además es un es un un marco jurídico que tiene beneficios de corte internacional y obviamente nacional el pilar número 3 que sería la asesoría en nuevos negocios este es para que nosotros los médicos algo que a nadie nos dan es la educación financiera entonces nosotros tenemos también cursos de educación financiera para que aprendamos realmente los médicos entre más jóvenes empiecen a estar conociendo este tema de la educación financiera y el aprender a invertir entonces eso nos haga estar realmente anticipándonos a jubilaciones totalmente dignas en donde nosotros estemos realmente aprendiendo a generar ingresos pasivos y no que esté siempre dependiendo el ingreso de nuestro trabajo ya sea institucional o peor aún todavía en la medicina privada que eso hace que tengamos que trabajar más para poder estar disfrutando de no sé periodos vacacionales en la familia o qué sé yo que eso nosotros sabemos que implica pues dejar la consulta implica dejar de estar generando ingresos mientras que si nosotros aprendemos a generar a través de esta educación financiera ingresos pasivos pasivos es lo que dinero que me da dinero y ya no dinero por mi trabajo esa es así como que a grandes rasgos lo que nosotros estamos proponiendo y que usted empiece a generar también esos ingresos pasivos y le dé la tranquilidad que sus jornadas laborales estamos ahora nosotros hablando de tres incrementos a través de la educación y una consulta diferenciada a través de los beneficios fiscales y a través de que usted aprenda a generar ingresos pasivos con esta educación financiera y los nuevos negocios entonces bueno esto para nosotros en cómo lo estamos englobando si usted si yo he logrado transmitirle a usted los beneficios que puede tener siendo parte de esta sociedad cooperativa entonces bueno nosotros lo invitamos para que usted forme parte de ella nosotros tenemos teléfonos de contacto en donde usted puede estar recibiendo mayor información si le interesa el curso presencial nosotros tenemos bueno el reconocimiento que le daría el estar tomando este curso ya sea presencial o vía online a través de la persona que lo invitó a esta charla los tres meses de seguimiento que serían también evidentemente si usted elige el paquete diamante que le estoy ofreciendo entonces usted tendría el capilaroscopio que es de origen japonés con tres lentes de alta definición que nosotros le estaríamos enseñando a manejar una báscula de bioimpedancia y la membresía anual como socio de esta sociedad cooperativa metanano biotech todo el material del curso si y si usted es presencial pues evidentemente estaríamos compartiendo tres días en un hotel de lujo obviamente para que usted reciba la atención personalizada y este precio de lanzamiento del curso presencial es de 54 mil pesos si y tenemos también el paquete oro que incluye todo lo que usted ya vio si que es el curso teórico práctico los tres meses de seguimiento la membresía es decir todo menos el material que es el capilaroscopio y la báscula de bioimpedancia y este nosotros lo tenemos como un precio de lanzamiento de 26 mil pesos para quienes este curso este curso es para médicos que ya tienen el capilaroscopio o médicos que en sus clínicas ya tienen capilaroscopía y diagnóstico metabólico y que quieren capacitar personal para que sean ellos como la parte técnica que les esté dando la información y seguir el médico con su práctica con su consulta entonces estas son las fechas que tenemos si nuestros siguientes este fechas que tenemos la más próxima es ya Mexicali del 28 al 30 de abril y luego tenemos del 5 al 7 de mayo Tijuana y los cursos online en breve se los estaremos comentando a ustedes tenemos opciones de pago evidentemente si usted está interesado nosotros tenemos también un teléfono de contacto para darle sobre todo por haber asistido esta tarde a escuchar nuestra propuesta una consultoría fiscal en donde si usted quiere realmente tener la tranquilidad de saber que nunca lo van a molestar nuestros expertos fiscalistas le estarían haciendo un diagnóstico totalmente gratis para que usted tome la decisión de realmente estar tranquilo sabiendo que su contador lo tiene al 100% déjeme decirle que hasta ahorita yo creo que no hemos encontrado ni un médico hemos tenido casos tremendos donde a los médicos simplemente los han estado declarando en cero 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 por cinco años consecutivos eso es una llamada de atención al SAT y pues el médico está tranquilo creyendo que todo está bien hecho cuando realmente está en un peligro tremendo entonces nos gustaría mucho que usted no estuviera así que realmente nos permita poderle ofrecer este regalo que nos conozca un poco más que reciba la información mucho más detallada y se dé cuenta que esta propuesta que hemos generado es totalmente innovadora pero es totalmente necesaria para que realmente el gremio médico deje de estar teniendo ese estrés laboral que desde el día uno siempre estamos sufriendo y que usted realmente empecemos a tener calidad de vida este es nuestro objetivo entonces yo espero que la información haya sido clara precisa consistente si hay necesidad de alguna pregunta o comentarios que usted quiera hacer pues bueno cierro la presentación y le agradezco muchísimo la atención brindada a la presente